Música Buenos días, bienvenidos a todos Hoy aquí estamos de nuevo en una nueva conferencia Hoy estamos un poquito más en familia También ocurre que nos coinciden con otros eventos Estamos muy vestidos también en el Club de Roma En el tema de la región del Bioeuro Y hay este fin de semana un foco en Zaragoza Y varios miembros que son amigores también a estas conferencias Y miembros de la puta directiva del Grupo Vasco Hoy están en Zaragoza Por eso estamos un poquito más en familia El tema es bastante interesante Como bien sabéis, el tema del agua Es más, el día 22, si no me confundo Creo que es el día mundial del agua O sea que estamos casi coincidiendo con la fecha Y además es un asunto Aparte de un recurso natural e insustituible Que ya se venía indicando en el primer informe que hicimos Como bien decías En el primer informe que hicimos al Club de Roma La labor del MIT Que se tocaban varias variables Y se hacía una proyección en distintos escenarios A 100 años vista Entre los recursos Pues ya se estudiaba el asunto del agua Su posible escasez, contaminación, etc. Entonces, para tratar de ese tema en el día de hoy Pues traemos como siempre a un experto en la materia En este caso es Jorge García de Larco Que es, vamos, tenéis un breve currículum de él En la convocatoria Tiene una larga trayectoria Empezó muy joven Como emprendedor, empresario Bueno, tiene el MBA En el día de Bundeschool Ha sido, con las tomas de 20 años En empresas de telecomunicaciones En la dirección Pues en Edison En Iluge En Euskander Una serie de empresas Lleva más de 10 años Metido en proyectos En temas de Tiendole social Medio ambiental, etc. Es también el cofundador ISEO Coordinador de Acuadad De una startup Muy importante En los ámbitos del agua Y también miembro de la Junta Directiva De la Plataforma Tecnológica Especial del agua Entonces, bueno Luego, después de que el agua Le daré también algún aviso Para próximas conferencias y demás Y ahora, sin más Pues ya empezamos Y le cedo la palabra Agradeciéndole que hoy esté aquí con nosotros Porque ya sé que Tiene muchos otros compromisos Y bueno, es muy Muy de agradecer Que nos intente dar su visión En este tema de agua Muchas gracias, por favor Bueno, la verdad es que Miquel me ha presentado Sin un papel Y se lo sabe mejor que yo Hace poco Google me recordó Una imagen De dos chavales Dos piratas Que ya Se pueden ser más altos que yo Y él hereda una ropa de ellos Esto ya es un indicador De donde estamos Y Google me recordó Pues cuando Le doy la primera carrera En castellano Y la profesora le dijo Pon que hace tu Aita Y que hace tu mamá Dice Mi Aita Es emprendedor Con cuatro años Dudo que supiera lo que era Mi ama Es la jefa Con lo cual tenía muy claro Quien es el buscador en casa Pero bueno Por esa parte El honor es mío La verdad es que yo Soy seguidor De lo que El Club de Roma ha hecho Eso me parece Bueno De estas cuestiones Que ayudan realmente A reflexionar Y transformar Para la acción Y bueno El título viene precisamente De intentar ligar Lo que el Club de Roma Y la esencia Del mismo nivel De ahí vienen Los límites del agua Y luego La provocación De los seis estados Ya ha habido Algunos de los que estáis aquí Que me habéis preguntado ¿Cuáles son los seis estados? Bueno Vamos a ver si ¿Dónde se hablamos? Solo corregir una cosa Que no En esta sala No soy el que más sabe el agua De hecho Yo soy un eterno aprendiz Hay gente que sabe mucho Y un condo que destaque Sobre un ejemplo Si tenéis opciones Una persona Y un proyecto Muy interesante también Bueno Sin más Sin más preámbulos Este es el origen ¿No? Y Ese Ese gráfico De interrelaciones Esa visión sistémica De a lo que nos enfrentamos De las implicaciones De las consecuencias Bueno Es una cuestión Que yo en general Observo que En muchos sectores Pues Adolecemos Esa perspectiva global Como bien mencionó A Miquel Me ha tocado Y he asumido retos Con 16 años Me emancipé Para ser socio De una sociedad anónima Para ser el mejor amigo De las madres De mis amigos Porque tenía Responsidades legales Era el que acabó Llevando el coche Y como no podía beber Pues bueno Era el responsable Pero sí que me di cuenta En una pyme Que te permite Tener una perspectiva global Y tratar con diferentes perfiles Y conocer todos los procesos Que cuando luego Me incorporé Al mundo de telecomunicaciones En grandes organizaciones Se adolece bastante Esa visión transversal Y global Y holística Entonces esto A mí me parece Pues interesantísimo Que ya en los 70 Se hiciera este ejercicio Ejercicio que está demostrando Que por desgracia Pues estamos cumpliendo Los pronósticos Y de hecho Pues hay Hay también El día El día en el que superamos La capacidad Biológica Que tenemos En el planeta De media Ya estáis viendo Cuanto más rojo Es que Pasamos a estar En deuda Antes Estamos Dependiendo incluso Del país Si lo veis A Estados Unidos Consume El equivalente A cinco tierras Si todos consumiéramos Como modelo americano Bueno Es insostenible Rusia Alemania UK China Al final A nivel global Estamos francamente Y empeorando Empieza a haber ya También informes A nivel de riesgos Tanto en el corto Como en el medio plazo En el que Gana protagonismo Y peso El reto En cuanto al capítulo El capítulo medioambiental Que al menos está Interrelacionado Con todos los demás Si ponemos directamente Al vinculado Al agua No sé si esto Me va a funcionar Bueno En cualquier caso Ya veis En el primero De los dos años Vista La crisis De recursos naturales Dentro los cuales Está el agua Está en el top ten Pero en el nueve A corto plazo Esto es una media Robar Obviamente Depende del territorio Hay realidades diferentes Pero si vamos A diez años Está a la vuelta De la esquina No está tan lejos Si empezamos a analizar Los más directos Recursos naturales Ya sube a seis Biodiversidad Y corrupción Ecosistémico Está en el cuatro Pero si hacemos Un análisis De cada uno De ellos Fallo En cuanto a la mitigación De cambio climático Más del 90% De los impactos De cambio climático Están relacionados Con el agua O por exceso Por defecto Alemania Hace dos veranos Tuvo inundaciones Alemania El verano pasado Tuvo una sequía Y el RIN Dejó de ser navegable En algunos tramos Un eje económico Vertebrado Clave Europa Central Y Alemania En particular Crisis Desastres naturales Y eventos Climáticos Extremos Vinculo con el agua Biodiversidad Pérdida de bioseguridad Y con el aspecto sistémico Que hemos contado Migración Involuntaria Ya hay migrantes Climáticos Por faltar agua Crisis naturales De recursos Hemos mencionado Erosión De la cohesión Social Y La polarización Está ocurriendo El agua Está siendo objeto De conflicto Político Y No debería ser así Pero es así El tema de cibercrimen Igual que en otros activos Infraestructuras del agua Concretamente hace unos años En una depuradora De Florida Un operario Observó que estaba habiendo Una dosificación De químicos Cientos de veces Superior A lo que debería de ser Habría sido Un evento De contaminación Que atentaba Contra la salud pública Es decir Que queremos Que se encuentre También esta cuestión Cuanto más digital Nos enfrentamos A nuevos retos Confrontación Geoéconómica Crisis Verras de agua Están ocurriendo Van a ocurrir Y van a seguir ocurriendo Y luego Evidentemente Todos los daños Mediamentales De incidentes De alta escala Están vinculados Con el agua Directa O indirectamente Por desgracia El agua Está en muchas cuestiones Seis estados Casi se preguntara ¿Hay alguien que sepa Los seis estados? Cinco Cuatro Tres Seguros de resaltar ¿No? Se está claro Bueno Los tres primeros Yo creo que Hemos aprobado Y Sólido Líquido Baseos Pues le tenemos Claro Hay un ciclo Del agua Que a veces Se nos olvida Hay un cuarto Que esto Se ha evidenciado En un laboratorio Británico Lo que llaman El estado Tunelar Cuando sometes Esa presión Al agua Hay un estado Casi cuántico Que ha sido Una sorpresa Y que habrá que ver Que aplicaciones Tienen Pero esto Es científico No estamos hablando De esto No es broma Quiero decir Que está pedido Y hay una evidencia Y una línea base Que abre Un ámbito interesante Este es Quizás El estado Más preocupante La invisibilidad Del agua Damos un sentado Y tenemos disponibilidad Sobre todo En territorios En los que andemos Un grifo Y no tenemos Percepción De que Haya problemas El estado Y la invisibilidad Es el más problemático De hecho Cuando empiezas A descender A detalles Nuestros procesos Nuestros modelos De producir el consumo Tienen impactos De los cuales No siempre somos conscientes Quizás aquí En Vizcaya Nuestro legado histórico Sí nos recuerda Cómo bajaba la ría Hace unos años Cómo es ahora Y cómo esperamos Que mejore todavía Pero al final Estamos generando Nuestro modelo De producir el consumo Podernos salir De la industria Que no parece Que estamos Mirando Acusando A que vende Consumo Alimenticio Ya que va a haber Aquí una comida Ya hemos llevado 8.000 millones De personas A finales del año pasado 8.000 millones De personas Lo que consumimos Estas 8.000 millones De personas Es una biodiversidad Muy reducida Os doy un dato Pollos Tenemos 23.000 millones De pollos Tocamos a 3 pollos Por cabeza Ahora imaginaros Yo he estado He estado Surtidos Un año Y era el mayor Producto de pollo De Estados Unidos Bastante duro Bastante duro Que generado Entonces Llevarlo a su apoyo De Acabando la batería Entonces Bueno Básicamente Simplemente Ser conscientes Y que los procesos Tengan en cuenta También La afección Que pueden generar Los ecosistemas En los que están Y el sexto Es el económico Y financiero Fruto de la escasez Del agua En California Está cotizando Los derechos De uso Del agua Ya en el mercado De futuros En Chicago Y la parte De la derecha Que no es cuestión Tampoco De ver el detalle Es un mapa De Los sectores Industriales Más afectados Por el agua Me voy a acercar Porque de memoria No lo sé Pero Oilan gas Semiconductores El proceso De hacer un chip Es muy intensivo En el uso del agua Problemas Problemas Que ha habido En la cadena De suministros De chips En los 90 Fue un terremoto Y Recientemente Tuvo bastante que ver Con la crisis hídrica Que tiene Tenguan Tenguan Es el mayor productor De chips del mundo Y Mientras el proceso Siga siendo el mismo Pues En el momento Que haya escasez de agua Acepta directamente Químicos Bebidas Empresas energéticas El sector energético Casi todas Las fuentes de energía Son intensivas En el uso de agua En medio de una medida Alimentación Etcétera Esto empieza A ser material Esto ya no es Una cuestión De activismo medioambiental El agua Sin agua No hay actividad Ni medioambiental Ni social Ni economizable Y lo que sí que hay que Tener en cuenta Y de hecho ha salido En alguna conversación previa La preocupación De lo que puede implicar Que el agua Tenga un precio En un año Estuvimos en noviembre Y no llega Ni al 20% El coste De suministro Y de tratamiento De ese agua Eso no genera confianza Eso hace Que los dominicanos No paguen Por el agua Que se les suministra Y al final Es un pequeño desastre Reconocido Por el ministro Competente Del agua Pues estamos hablando Que más del 92% Los dominicanos No acceden A salimiento seguro Agua segura Es un círculo No virtuoso Precisamente Creo que es Un tema interesante Para tratar Al final Los retos Sintetizándonos Humildemente Los dos pensamos Que hay muchos Pero hay tres grandes bloques El reto de la cantidad Y actualmente Hay más de 2.000 millones De personas Que viven en territorios Donde la demanda Es superior A la disponibilidad Y este bien Y está proyectado Que pueda afectar Al doble O sea 4.000 millones De personas Como veis Cuanto más rojo Más problema Más déficit Más desequilibrio Y concretamente A nivel estatal Pues España La mayor parte Del clima Está en una situación Complicada La crisis invisible De la calidad Que hemos mencionado Esta es una infografía Resumen De la primera década De este siglo Con una caracterización Muy básica Demanda De oxígeno De oxígeno De nitrogênio De conductividad Que es muy básico La conclusión Es que los países Más industrializados Y más densamente poblados Tenemos más problemas De lo que pensamos Otra cuestión Es que dispongamos De infraestructura Que hace que luego Este agua Cuando la consumamos Cumpla la norma vigente Claro Norma vigente Que cambia Realmente en el agua No sabemos Lo que hay A la izquierda Tenéis La evolución De registro En la American Chemical Society Que es una base De datos Que registra Lo que Todas las sustancias Que la humanidad Crean Estamos hablando De más de 200 millones De sustancias Registradas Creadas por La industria química Fundamentalmente Eso demuestra Que es muy productivo Gracias a la industria química Hemos progresado Como humanidad Pero hay efectos O no contemplados O no conocidos Pero en cualquier caso En algunos casos No deseados Europa tiene una lista De preservación De unas 30 sustancias De contaminantes Emergentes Que se denominan Y el año pasado Abre un grupo de trabajo En el que Se han identificado 12.000 sustancias Que son de preocupación Con evidencias científicas Del impacto En la seguridad ambiental O pública Que están presentes En tres cuartas partes De los productos Que se consumen en Europa Entonces claro 12.000 De estas sustancias En pequeñas concentraciones No son fáciles Ni de detectar Ni de eliminar Con los sistemas Que están en estos momentos De hecho Cuando la Agencia Mediamentale Europea Ha hecho un análisis En los riesgos europeos Se han encontrado 800 de esas sustancias Que son de preocupación Pero si una única Puede ser Importante El que no esté Pues cuando ya En un cóctel Desconocemos realmente Lo que tenemos En nuestro entorno Lo desconocemos Si somos muy Lo más conscientes Desde el COVID Que la humanidad Nos hemos Medicado Un poco tiempo Con miles de millones De dosis Pero la cifra Para que tengáis Un poco en mente Es que liberamos Al medioambiente Anualmente 100 millones De toneladas Al año De ingredientes Activos De hecho Se han encontrado Casi 560 En medioambiente Esto tiene Nos enfrenta A determinados retos Hay países Y territorios Que tienen Industria Farmacéutica Que De grandes volúmenes De producción Que si no Tratan Esos procesos Pues se liberan Y por ejemplo En India Ha habido Comunidades enteras De buitres Que han desaparecido Para que muera un buitre Que son los médicos De la naturaleza Que tiene que haber Allí Entonces Estamos hablando Ya que la farmacontaminación Es un reto Que está haciendo Además Que haya Algunas bacterias Que muestren Una alta resistencia Los fármacos Que tenemos A día de hoy Que son Nuestra línea De defensa Pueden dejar De ser De serlo Si esas bacterias Aprenden A ser resistentes La Organización Mundial De la Salud Ya tiene Identificadas Algunas de esas Superbacterias Y la resistencia A fármacos Es uno De los diez Retos Que la humanidad Tiene En cuanto a salud Pública Con lo cual Mucho que hacer En este sentido Y por último Que no menos importante La crisis climática Que hemos mencionado Anteriormente Recordad Que más del 90% De los impactos Se manifiestan Bien agua O por exceso O por defecto O ambos Y por acercarlo Un poco Ahora Como esto es un pdf Y no está interactivo La infografía De la izquierda Es un modelo En el que La inundabilidad De que zonas Serían anegadas Y demás Está perfectamente Estudida En vivo Es estático Ahora No veis Como sale Esto en el correo Salió Y el de la derecha Es con datos Desde el 70 Hasta el 2100 Como la precipitación Se reduce En Euskadi Y es como una llama Que se va encendiendo Desde Arawa Hasta arriba Entonces bueno Con Euskadi Tropicada Es que tenemos Este tiempo magnífico Lo que hemos comentado Anteriormente Pues que ya Llevamos unas cuantas millas Novegadas Lleva mis chavales Les digo Yo de chaval Llevaba acá a Euskadi 330 días al año Y alguien Me mencionaba también Que subeita Tenía dos babarrinas La que llevaba en el día Y la otra que estaba secando Que era lo que nos tocaba antes Pero esto lo vemos así En clave de soluciones Por aportar algo Y no quedarnos Solo en el diagnóstico Hay varias Hay multitud de ellas Algunas están presentes E intentamos contribuir Desde nuestras posibilidades Pero quizás La que yo creo que La tecnología Es una de ellas siempre Evidentemente Pero también La ciencia La ciencia es fundamental Y eso Además nos ayuda A objetivar Las soluciones Salernos de debates ideológicos Y fundamentarnos En lo que realmente Científicamente debe ser La primera es que Si es invisible Es difícilmente Que esté en las prioridades Y por lo tanto Se dediquen a recursos Y haya intencionalidad Y propósito de solucionarlo Con lo cual Nosotros solemos defender Lo que Norkel Decía Que era realmente Una disertación Un poquito más larga Pero los americanos Siempre nos lo resumen Y nos ayuda También a memorizar Solo lo que se mide Se puede gestionar Y por lo tanto mejorar En este sentido Pues nosotros humildemente Desde nuestro Humilde proyecto Yo que vengo De telecomunicaciones Me dio una sorpresa De los pocos datos disponibles Por ejemplo En calidad de aire Yo he estado En India En el sudeste asiático En otros sitios Y hay aplicaciones Que acceden A Por los Los medidores A los sensores De calidad de aire Y Y hace recomendaciones En India Hay zonas muy problemáticas Hay días Que no recomendable Ni salir a la calle De agua Os reto que me digáis En que ciudad Tenéis el dato De calidad de agua Disponible Yo no lo conozco Hay un informe Una vez al mes No se que echa En nuestro caso En otros sitios En otro Pero no tienes El acceso Al agua que consumes En Nueva York O aquí Entonces nosotros Lo que hemos trabajado Son diferentes fuentes De datos Que ayuden A transformarlo En información Para que se puedan Tomar decisiones Por parte De los diferentes gestores Desde Hay diferentes fuentes Desde datos satélite A Drones Sensólica multipanamétrica Incluso la geofísica Es decir Se puede caracterizar El agua Con los medios Y las técnicas disponibles Desde arriba En contacto Con el recurso O incluso Algunas cuestiones Que no se ven Y que están por debajo Y a partir de ahí Pues hay que trabajar Las soluciones Que pueden ser De carácter digital O incluso Soluciones De potabilización De depuración No pretendo entrar Mucho en detalle Pero que sabéis Que hay muchas soluciones Y quizás Lo más importante Es que los datos Son materia prima Necesaria Que no suficiente Lo importante Es tener claro El para qué Del dato Porque a veces Nos leamos En el volumen La cantidad Y es mejor Tener las ideas claras Del para qué Entonces es igual Que cuando coges Un vehículo Que lo conoces Un coche de alquiler Un coche nuevo Y de pronto Te empiezan a saltar Testigos Luces Y lo que te hace Es generar estrés A 120 No tienen que saltarte Cosas que te despisten Sin embargo Es mucho mejor Trabajar El interfaz Con las personas Usuarias ¿Qué información ¿Qué información requiere Para tomar la decisión Adecuada A tiempo Sin generar riesgos? Pues entre Lo de la esquina De la izquierda Que son datos Y lo de la derecha Que igual es la información Que necesita Pues bueno Hay cuestiones a trabajar Siempre la tecnología Tiene que ser útil Para los usos Y los perfiles De las personas Que lo utilizan La taxonomía De uso Siempre la taxonomía Se pueden hacer Muchas disecciones Pero a nivel global Se estima Que es 70% Sector primario Fundamentalmente Agricultura De hecho Dos tercios De la agricultura De los terrenos Se están utilizando Para la alimentación De estos animales Que consumimos Para nuestro consumo Luego estaría Industria y urbana Ese mix cambia En función de cada territorio En Euskadi Es menos Sector primario Y más industrial La huella urbana Cada vez va Ampliándose Lo que antes era Hay empresas Que están en las acueras De las ciudades Cada vez están Más integradas La huella urbana Si miramos Ahí un poco Hacia afuera Pues el parque Echebarria Subía en las acueras De Bilbao Y ahora estaría Dentro del Bilbao Metropolitano Segunda Y a partir de ahí Pues la parte De la digitalización Que se aclara Que es útil Y no la tecnología Por la tecnología De hecho ¿Por qué quedarnos Exclusivamente Las infraestructuras Tradicionales Una planta No aplicar En un entorno Natural Y concretamente Por acercarlo Ya que estamos En Bilbao Jardines de Aliviar Si tenéis fresco Y pasáis por ahí Jardines de Aliviar El pavimento Está levantado Desde hace muchos años Mis un número de 83 Dice que toda la vida El responsable El responsable del mantenimiento Dice que lleva 20 años Buscando soluciones Y lo está haciendo Proactivamente El caso es que El Bilbao El año pasado Se propuso Como una especie De living lab Un entorno En el que se puedan aplicar Soluciones diferentes Y llamaron a diferentes clusters Y nosotros como socios En este caso La clima Pues tuvimos la oportunidad De conocer El reto Más detalle Y salían soluciones Basadas en la naturaleza Salían cuestiones Muy interesantes Ahora la primera es Si por ejemplo En vez de utilizar Agua potable Para arreglar Planteamos El tener depósitos De captación De agua de lluvia Para que cuando sea necesario Utilicemos esa agua de lluvia En vez de agua potable Parece que tendría sentido Dicho esto Si sabemos que La red radicular Las raíces Que están ahí Son árboles vigorosos Están levantando Todos los pavimentos Porque no tienen espacio Y tienen potencia Pues está claro Que hay que tener cuidado Porque igual No tenemos espacio Para esa idea Que a priori Parece brillante Entonces nosotros Hicimos una propuesta El ayuntamiento Que iba a hacer Era un sondeo Y eso implica Pues maquina pesada Afección a la ciudadanía En el uso del espacio Costes mayores Tiempo Etcétera Entonces la La propuesta Que hicimos Era utilizar Tecnología Pero con ese fin De cumplir Varios checks Y concretamente Planteamos Un georadar 3D Tecnología militar Que se utiliza Para la detección De minas En ese caso Como la profundidad No era muy grande Nos permitía Detectar En varios estratos De profundidad Pues el estado De La densidad De esas raíces Hicimos Hicimos 6.000 metros cuadrados En tres horas La campaña Era como una especie De Antena Dos metros diez En este caso Es como un coche Triguizo Si me permite Ser horizontal Y que te permite Escanear el suelo En esas profundidades Pues Haciendo las pasadas Que quieras Y localizando Los puntos de análisis Y hemos detectado Donde hay espacio Para tomar decisiones Si se opta por eso De poner depósitos De captación De agua y lluvia O cualquier otra decisión Que se pueda tomar Sin afectar a la ciudadanía En el uso del espacio Etcétera Y dado que el objetivo Es sensorizar Utilizar la tecnología Con intención positiva Sabemos que La intención es Medir calidad de aire Contravención acústica Humedad del suelo Al final Todo ese IoT Todas esas fuentes De datos Que se puedan generar Nos parece que Necesitan un espacio En el que puedan enterrarse Y que También sea visual Y permita Pues Compartirlo Y tomar decisiones Y ahí es donde Pues hemos hecho Un planteamiento Donde intentamos mostrar Que la tecnología Puede ser accesible Es decir No hace falta ser Una multinacional Para poder utilizar La tecnología El desarrollo rápido Es en la izquierda Es una aproximación Por centímetros La ubicación Las raíces no son exactas Todavía no tenemos El resultado De la campaña de geofísica Las ramas No son exactas Pero la ubicación Sí Y la navegabilidad Para ver Incluso el inventario De todos los elementos Que tiene Ese parque Y en el momento En el que pongan Dispositivos Que emitan datos Que puedan Verse en tiempo real Y generar alertas Y todas las decisiones Que correspondan Pues Eso ha permitido De una manera rápida Tener un prototipo Que permita Posible el potencial Luego ya a la derecha Está Ya la precisión Milimétrica Pues levantar nubes De puntos Pero igual Lo que te apriete Da mucho detalle Y los que son Responsables por escales Pues es de utilidad Ver la evolución De las ramas Hay seis especímenes De todos los elementos Que están De todos los árboles Que están en este parque Que probablemente Hay que tomar Alguna decisión Pero luego Si queremos utilizar En un móvil Tantos nubes de puntos No es usable Entonces De nuevo La tecnología La tenemos que acercar A que sea Utilizada Lo más masivamente posible Y por acabar Este es un poco El resumen De nuestro porqué Al igual que El Club de Roma Intenta Tiene un propósito Evidente Histórico Nosotros Desde el origen Nosotros pretendemos Desde el agua Contribuir A la construcción De los objetivos De sostenibilidad La Agenda 2030 Que si lo ves en 2D O en 16 con rinchos Que vuelos un poco Colapsas Pero está la representación Que es de un cintán Sueco Es igual El más visual Más entendible Estratifica Segmenta En función De si son objetivos Vinculados Al medioambiente A lo social O a lo económico Pero al final Es un transversal Como decíamos antes Sin agua Una actividad Unidad ambiental Unidad social Económica Y Hoy en día Yo creo que En un contexto Tan dinámico Son más Los socios Que tenemos Los partners Vamos a decir Consolidados Pero no Más tiempo actualizado Entonces En cualquier caso Nos apoyemos En la ciencia Nos apoyemos En redes Nodos Sectoriales Como va a ser Clima Que es Trabajamente Innovación O la plataforma Tecnología Que es El agua Que es La red Más Importante Es un Porte de equipo Y bueno Al final Lo que hablábamos Antes No Nos puede haber Muchos Para mí Simplemente Está muy bien El reconocimiento Pero eso no da De comer Lo importante Es que Se consiga Generar impacto Que la gestión Del agua Sea más sostenible En todos los planos Económico Social Y medioambientalmente Quería compartir Algunas reflexiones Algunas gotas De reflexión Porque Puede haber Muchas derivadas En cuanto a datos Hay más que los datos Tenemos que Hacer nuestro Nuestro debate Nuestra reflexión Hay una expresión Que se utiliza De que Los datos Son el nuevo Petróleo Y es fácil Entenderlo Pero si lo analizas El petróleo No es exactamente Igual De los datos El petróleo No es tan accesible No cualquiera Puede tener Un pozo de petróleo Los datos Sí Incluso los tuyos Voy a agotar Todas meterías Unas pilas Entonces Por eso no es igual Que el dato Que el petróleo Y otra cosa Utilizas el petróleo Y has emitido Mientras Que Los datos Se pueden reutilizar Incluso puede ayudar A generar nuevas soluciones Con lo cual No es exactamente igual La esencia Todos lo que la comprendemos Pero Los datos También tienen Otra vertiente Que es la ética Hay Bastante En torno a esto Esto Ha sacudido Recientemente Un poco El mundo Igual no somos Conscientes Pero Más que va a ser La verdad es que Ha abierto Una caja de Pandora Que veremos Donde nos lleva Pero básicamente OpenAI Una pequeña Startup No tan pequeña Que Microsoft Le ha metido 10.000 millones De dólares Pues ha revolucionado Ha revolucionado Y ahora estamos En una competencia Asistiendo A A la competencia Entre los grandes Pues IBM Google El modelo de Google Se pone un poco En entredicho O sea No sé si habéis tenido La oportunidad De probar La aplicación gratuita Le puedes preguntar De todo Y es preocupante Porque Es lo que se llama Inteligencia artificial Generativa Y en un En un lenguaje Contextual Que parece una persona Humana Dándote una respuesta Y casi Igual que el tema Otra cosa es Cuanto es fiable O certero Es lo que te dice Claro entonces Esto con las personas Hay personas Que son muy seguras Pero no quiere decir Que tengan la razón Cuando lo comunican Pues con esto es igual Pero se está poniendo A prueba Hasta en exámenes Aprobaría el derecho De Estados Unidos Hay muchas universidades Y escuelas de negocio Que están prohibiendo El uso de esto Esto es como No sé Como pretender Que No sé Poner vayas al campo Que el agua No pase Por donde tiene que pasar No va a ocurrir Sería mejor Dar una vuelta De cómo podemos aprovechar De manera constructiva Esta nueva posibilidad Están viendo también Líneas interesantes De gente Que Sistemas que detecten Si ese contenido Ha sido generado Por inteligencia artificial Si ya no nos piamos Por las fake news Ya no sabemos Ya no solo es texto Es que tienen que salir imágenes Hay indicativos En los que puedes Crear una imagen De lo que quieras No por lo uno que dijo Quiero ver a Messi Con un cordero Entre brazos Y salió En cuestión de 15 segundos Messi Esto da miedo Pero lo que hay que ser consciente Es que está aquí Cómo aprovecharlo Positivamente Y constructivamente Y bueno Como decía el tío El tío Ben Tiene algún gran poder Conlleva una gran responsabilidad Y olvidémonos del producto De la solución concreta La tecnología Que funciona tan rápido Que lo importante es ver Qué solución Realmente nuclear Está solucionando Este es otro artículo Seminal Desde el punto de vista De gestión Y del marketing Que es la mayoría Del producto Probablemente lo conoceréis Si no os animo Que se pueda acceder En algún sitio gratuito En el PDF Pero básicamente Empieza con un análisis De la inversión A principios del siglo XX En tranvía Que era el método Novedoso De transporte urbano Y los inversores Empezaron a invertir En tranvía Pero bueno Llegó John Ford Y rompió El modelo Abrió una nueva línea Que fue la que generó Interés Entonces claro Los inversores Del tranvía Perdieron Pero porque No habían caído En la cuenta De cuál era la solución O sea ¿Qué estaba solucionando El tranvía? La movilidad Lo que pasa es que Tenía una limitación Tenía movilidad urbana En cuanto que Es trasladarte Fuera a la ciudad No te valía el tranvía El coche Te daba más versatilidad Se montó Toda la industria alrededor Por lo tanto No era tanto El coche Tampoco Luego salió el avión Luego salió el tren Hay muchas cuestiones Que al final Hay que tener claro Qué está solucionando Realmente Por eso la tecnología Medio No fin Y de nuevo Nos enfrentamos A que De algo con lo grandes que seas ¿No? Que yo en telecomunicaciones Conocí el crecimiento Era una diversificación De una empresa finlandesa Que venía De la pulpa de papel Y de neumáticos Y de pronto Un director general Le dio un hueco Empezaron en tecnología Se posicionó Francamente bien Muy usable El producto Que no necesitaba Es un manual Para entenderlo Llegó a ser El 40% 4 de cada 10 móviles Que se venían Del mundo Durante ellos Y Bueno pues Decisiones y acronías Llegó igual que subieron A bajar El 50% De la innovación Y prácticamente Del PIB En algún momento De Finlandia Dependió De Nokia Vemos que lo que pasa Con Google Y en este sentido Que la tecnología No sea ese límite Igual que Solemos manejar Mucho Nuestra 4.0 Ya lo tenemos Más posicionado Europa ya está Hablando De la 5.0 Por ver Que capa adicional Nos supone Básicamente Lo que considera Es que las personas Están en esos procesos Y por lo tanto Hay que tenerlas en cuenta Que también La industria Y todas las decisiones Que tomemos Tienen que ser Sostenibles En todos los planos Y desde luego Dado un contexto De cambio permanente Las residencias Que estamos obligados a ellos Quejarnos No tiene sentido Tampoco En cara De De exceso De positivismo Hay que ser realista Y hay que ser Bastante adaptable A un contexto De permanente cambio Y básicamente Os quería proponer Esta frase De Jane Wood Básicamente Nos apela A que Depende de nosotros Si queremos marcar La diferencia Tenemos que decidir Que tipo de diferencia Queremos cambiar La tecnología Nos da muchas posibilidades Puede ser Una parte oscura En la que se concentre El poder Para fines Escuros De unos pocos O puede ser Para el bien Nos toca a nosotros Decidir En que lado De la historia Queremos estar Siendo oscuridad O la luz Y la oportunidad De estar En un foro Como este Con alguien Un agente Como el Club de Roma Que precisamente Ya en los 70 Abrió Con ese informe Tan importante Que demuestra Que es Pleno inteligente Pues bueno Simplemente sumar Y animaros A que se vence Esta línea Es que le pasen Aplausos Aplausos Como si alguno Están pendiente De recoger Que recoge Un poco Las ponencias Que hemos tenido En los últimos tiempos Y simplemente Dar el aviso De que conferencias Tenemos previstas Para el mes próximo Tenemos el 28 de abril Prevista una conferencia Otro tema Completamente diferente Va a ser Megatendencias Prospectiva Frente del siglo XXI Oportunidades Amenazas Futuros Para ello Vamos a tener Dos ponentes Que son coautores De un libro Junto a otras Tres personas Uno es Héctor Casanueva Que es un historiador Y además Ha sido embajador De Chile En Ginebra Y el otro Es Ibon Zugasti Que es el director Economista Y director De Prospectica Y esto Lo tenemos prevista Para el día El 28 de abril Y bueno Pues ahora Simplemente Lo ponen Cuando nos ven A donde En CEREC En CEREC